No es que yo te conté acá que Johnny Allen iba a hacer una obra de revista de Meritlata. Sí, lo dijo y la gente decía que era mentira. No, bueno, es verdad, bueno. ¿Qué quiere? Quiere tener figuras. Hoy, señora, da el sí o el no la directora de esa obra. Que es la señora Carmen Barrioli, que yo lo había dado como hecho, que era la directora. Hoy da el sí o el no. La directora no, es directora y va a actuar también. No, 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 porque ella va a actuar en Carlos Paz con Nazarela. Pero ¿a quién quiere Johnny Allen? ¿Quién es Johnny Allen? ¿Quién era la Ritola? La Ritola es potente, es fuerza de bailar, cantar, todo. Pero ¿a quién quiere también, aunque sea por una oportunidad, por dos semanas? ¿Quién era Karina la princesita? ¿Sabés cuánto pidió Karina la princesita por toda temporada? Un millón y medio de pesos. ¿Y cuánto se cobra normalmente? Pero no es tanto, no, es mucho para una temporada. Y se acuerdan que la princesa, la Karina la princesita tiene antecedentes. Haber pedido por una noche 500.000, 700.000. Bueno chicos, no creo que se lo den Karina la princesita. Si quieren ir a verlo, mirenla por internet o por la tele, porque no se lo van a dar. Así que Johnny Allen, hacete otra revista con otra gente. Díame la música. Johnny Allen sería como en el tronador, en el teatro del tronador de Mar del Plata. Ah, Mar del Plata. Sí, la directora es la que define quién va a actuar, todo eso. Una de las chicas, además de la Rito, es Lorena Ligia. Y Lorena Ligia es una gran bailarina, la tiene ahí. Muy bien. Vamos chicos. Toda la información. ¡Vamos! ¡Mirta Legrán! ¡Mirta Legrán! ¡Mirta Legrán!